¡Suscríbete! 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 ¡Oy, mira! ¡Roque! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Am mladeño! Verde, rojo, amarillo, azul ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Rosa! ¡Uno, verde! ¡Dos, rojo! ¡Tres, amarillo! ¡Cuatro, azul! ¡Cinco, rosa! ¡Sí! ¡Disfruta de tus videos favoritos de Lea y Pop en televisión! ¡Encuéntranos en Android TV, Fire TV y Roku! ¡Descárgala ya! ¿Oh? ¡Amarillo! ¡Yay! ¡Oh! ¡Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh ¡Gato verde! ¡Gato verde! ¡Gato rojo! ¡Gato verde! ¡Gato verde! ¡Gato verde! ¡Gato verde! ¡Blanco, amarillo, verde, rojo, morado!